Valencia llora lágrimas de sal Nunca me habría pensado que estaría hablando de esto en mis redes sociales. Llevo el humor y el amor en las venas, pero además de eso también me corre realidad. Y aunque no soy política ni ninguna experta, sí creo que como ciudadana, como tú que me estás escuchando, tenemos que decir basta. Estamos gobernados por políticos que juegan a dividirnos, a pensar que somos un rebaño sin pensamiento. Una oposición que considera estar en otro títere y sin saber muy bien cómo convencernos. Porque en el fondo son conscientes de que el problema no está en el partido de enfrente. El problema no está en ningún lado. El problema son todos ellos, todos los políticos. Y son el problema porque no han entendido cómo deben comportarse, que deberíamos sentirnos y estar protegidos, pero además conocer la información, la de verdad. Deberían ser cuidados, protección y proyección, la de ahora y la de futuras generaciones. Porque su preocupación no debería ser solo presente, sino pasado y futuro también. Y estamos huérfanos. Desde hace ya mucho tiempo somos huérfanos. Me consuela habernos demostrado que seguimos siendo hermanos. Y que como en cualquier familia, pues podemos estar de acuerdo en algunas cosas y no en otras. Pero también sé que la única manera de salir hacia adelante es juntos. Y tienen miedo, mucho miedo. Porque estamos más unidos que nunca. Y a eso juegan. Sale una manifestación y nos dicen que es organizada por un partido y por otro para diluirnos, para desinflarnos. Porque la única manera de ser fuerte es siendo juntos. Y por primera vez no queremos políticos en nuestro grito. No os adueñéis de algo que no es vuestro, sino contra vosotros. Salgamos a nuestro balcón y de cada ciudad este domingo 17 de noviembre a las 8 con nuestras cacerolas. Gritemos que no, no estamos de acuerdo con la gestión. El pueblo salva al pueblo. Y el pueblo también quiere la verdad. También quiere la verdad, toda la verdad. Nos falta información y vosotros callaréis. Pero nosotros no. Si dejaron morir una vez, no hay esperanza para que nos salven. Porque de lo que necesitamos ser salvados es de todos ellos. Que se nos escuche fuerte este domingo. Recuerda, a las 20 horas en punto. Te escucho desde mi balcón. Gente alzando el ruido sin cesar Cacerolas y ollas hacen clamar El temor y la rabia se han unido ya Por promesas rotas en la ciudad Cielo gris sobre mi tierra natal La lluvia nos golpea sin tregua a mi paz Y los que mandan no saben escuchar Nuestro grito, justicia y dignidad Cacerolada de dolor y desilusión Cada golpe un latido de desesperación La esperanza se arrastra Buscando solución Silencio roto por nuestra canción Valencia llora lágrimas de sal Y los políticos en su pedestal Nos han dejado solos en el temporal Pero no callaremos nuestra señal Unión en la tristeza y en la lucha oír Vecinos clamando con un solo voz La fuerza del pueblo no se detendrá Aunque traten de ignorar nuestra pan Cacerolada de dolor y desilusión Cada golpe un latido de desesperación La esperanza se arrastra Buscando solución Silencio roto por nuestra canción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.